Hasta la coronilla, tiene huesa y media costicha, violenta con maravilla. Manos y sin, manos y no ni preguntes, ya no soy yo, fuera de mi es que me tienes. Que si tengo que no voy, que si estoy que me pierdo, que si tengo que no voy, que si estoy que me dejo.